Gracias compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sea la hora que nos estén viendo, nosotros a esta hora estamos en el canal interoceánico, en el eurocanal más conocido o más llamado como el canal de la mancha, así se le conoce muy popularmente. Aquí nada más, solo existen los pasajeros, la unidad de transporte, que en este caso sí vamos, va una unidad de autobús, hay otros vagones u otros trenes que también llevan personas. Pero en esta oportunidad les voy a mostrar algo que no muy usualmente se conoce, y es en este lugar donde estamos pasando exactamente debajo del mar. Voy a platicar con algunos de mis amigos que están por aquí, mientras mis compañeros muestran algunas imágenes del autobús. José, que es uno de los expertos en esta materia, José, explícanos, el eurotúnel más conocido aquí en el canal de la mancha, donde estamos cruzando en este momento, ¿cuál es la historia? Pues la historia es bastante interesante, porque el canal se construye, tarda siete años en construirse, se empieza a construir en 1987 y acaba la construcción en 1994, una obra que costó varios miles de millones, tanto a Francia como a Inglaterra, para juntar la parte continental con la parte británica, y que con 50 kilómetros y medio de recorrido submarino, es el tercer túnel más largo del mundo hoy en día. ¿Cuánto costó? 15.000 millones de euros, se estima. No se saben concretamente muy bien las cifras, pero por lo menos 15.000 millones de euros. Lo que hubiese costado lanzar 13 cohetes espaciales, más o menos, se estima. ¿Quiénes trabajaron? ¿Cuántas personas trabajaron en construir este canal? Trabajaron unas 4.000 personas 24 horas al día durante los siete años de construcción. Hubo algún parón, hubo alguna parada en la que no trabajaron, si había alguna incidencia técnica, etcétera, pero realmente tardaron, ya digo, trabajaron 4.000 personas 24 horas al día durante varios años. Pero aquí la gente se pregunta, ¿cómo se respira? ¿Estamos debajo del mar o en el mar? Estamos, el túnel está excavado en la tierra, el subsuelo es de tiza azul y por encima de nosotros queda parte subterránea de tierra y también queda agua, pues todo lo que es el agua que se junta entre el océano y el mar del norte, el canal de la mancha. ¿Cuánto mide este canal? 50 kilómetros y medio, tiene de longitud y son tres canales en realidad, tres, podríamos decir, tres túneles, un túnel de ida, un túnel de regreso hacia Inglaterra, según la dirección a la que se vaya, y un tercer túnel central de emergencia que tiene 5 metros de diámetro. Estas paredes que vemos aquí son las que dividen de vagón a vagón, en este caso vamos en una unidad de transporte, ¿existen otras donde van personas, no? Existen, generalmente hay, bueno, realmente hay dos trenes, el tren en el que nosotros vamos es el Shuttle, que tiene, solo transporta camiones, autobuses y turismos. Muy bien. Túnel de personas, o sea, el tren de personas es el Eurostar, nosotros vamos en el Shuttle. ¿Repetimos cuánto costó, José? 15 mil millones de euros. Aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien, este es el esfuerzo de los países de Inglaterra, de Francia, en construir este canal interoceánico, o el canal de la Mancha, como se le conoce, el Eurocanal, que esto une a ambos países. Desde luego es una experiencia formidable poder compartir con las personas que vamos en este lugar, algunos con un cierto temor, pero esto es detalles importantes que no se conocen, y desde luego nosotros aquí en HCH, en esta cobertura que mantenemos desde Europa, ahora ya en Francia prácticamente, en terreno francés, a través del interoceánico, les llevamos a conocer y les mostramos imágenes de qué se trata el canal de la Mancha, de cómo se cruza y de cuáles son las vivencias que se dan o que se viven en esta oportunidad. Quiero decirles que aquí en estos vagones también hay baños, se puede hacer toda clase de cosas, obviamente lo básico ir al baño, es algo maravilloso. Voy a platicar con una de mis amigas acá, ¿no quiere hablar? Ok, perfecto, pero aquí al fondo también va otro autobús, pero nosotros vamos en otra unidad y vamos a esperar a poder llegar hasta allá, a Francia, en París, para poder llevarle otros reportes. Compañeros, con ustedes, desde el canal de la Mancha, desde el canal europeo, como se le conoce aquí, el Eurocanal, es maravilloso poder compartir con ustedes estas imágenes. Con ustedes, compañeros, a los Estudios Centrales de Abre Como Habla, Televisión Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!